Música Bienvenidos de nuevo a este pequeño set del Festival de Cine Zaragoza donde van pasando algunos de los protagonistas que pasan por este festival, valga la redundancia. Hoy nos encontramos con Lluvia Rojo, ¿qué tal Lluvia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por venir. A ver, cuéntame, ¿qué haces por el Festival de Cine Zaragoza? Pues mira, lo que hago aquí es que ayer se presentó nuestra película Conducta Animal, dirigida por Miguel Romero, que creo que luego la tendréis por aquí. También va a estar. Sí, ¿no? Y bueno, pues venimos a presentar la película. Antes de eso también hicimos una mesa redonda en cerveza Zambar, que para mí fue una experiencia increíble, fue como estar como Willy Wonka. En la fábrica de cerveza. En la fábrica, en el chocolate de cerveza, fue una maravilla. Y bueno, tuvimos ahí una mesa redonda muy interesante sobre el cine independiente y eso, y vinimos a presentar la película. Muy bien, Conducta Animal, que no lo olvidemos, es como Gore Vegano. Bueno, Gore Vegano, a ver, en realidad es un thriller, bueno, pues un poco con drama, con algo de comedia negra, con un poco de Gore Vegano, también. Bueno, Gore Vegano lo hemos llamado así en plan risas, porque sí es verdad que el tema que trata es el... Uno de los temas que trata es el maltrato animal. Y bueno, la protagonista, que es Enma, que he tenido la suerte de encarnar yo a ese personaje, bueno, pues es una chica vegana que llega a Madrid, vive en Nueva York, llega a Madrid, y bueno, se encuentra con la realidad de la España profunda y cómo trata esta España profunda a los animales, y cómo los ve. Claro, porque a pesar de la comicidad de la película, sí que hay ahí una denuncia, una denuncia que compartes también tú, ¿no? Hombre, sí, sí, más que comicidad es sobre todo una denuncia, y por supuesto que comparto. Yo soy animalista, no soy vegana, soy vegetariana, y sí, yo creo que por eso el director pensó en mí, dijo, uy, esta tiene que hacerlo ella. Porque sí es verdad que comparto todas las premisas, ¿no? Todas las tesis de la peli, y bueno, la verdad es que para mí ha sido un honor hacerla también por un poco esta denuncia, ¿no? Y esta visibilización, para que se visibilice un poco más este aspecto, que está muy metido en nuestra cultura. O sea, seguimos siendo un país que no ha prohibido los espectáculos crueles con animales y las torturas, ¿no? Como por ejemplo los toros. Así que bueno, yo creo que es una película muy oportuna, ahora que también hay tanto cambio, ¿no? En el tema este de los animales. Hoy leí en el periódico que ya somos tres millones y medio de vegetarianos y veganos en España, que es una barbaridad. O sea, que yo creo que sí que, bueno, esta rueda, ¿no?, un poco más de empatía y un poco más de responsabilidad hacia nuestros actos, yo creo que, bueno, entre los jóvenes como que está ahí... Está calando, ¿no? Está calando y creo que cambiarán las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero la película trata un poco esa otra España. Claro, y hay que decir que precisamente antes no se veían películas de este corte, pero es que es porque ya hay un cambio social, ¿no? Hay gente que es muy pesimista en cuanto a estos temas, ¿no?, de que no va a cambiar, pero yo creo que sí, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo soy optimista, yo soy optimista. Obviamente a mí me gustaría que todo el mundo fuese vegetariano. También hay que ser realistas, o sea, nunca el mundo no va a ser vegetariano entero, que sí que podemos ir hacia, yo que sé, una reducción en el consumo de carne y eso ya está sucediendo. La gente es más consciente de lo que hace y de lo que pasa y yo sí que soy optimista. Creo que poco a poco vamos avanzando. Creo que no estamos en el mismo lugar en el que estábamos hace 10 años ni 20. Como todo queda muchísimo, es igual que el feminismo, como todo queda muchísimo por hacer, pero, jo, hay que también mirar atrás, ¿no? No solamente hay que mirar atrás, tenemos que ver dónde estábamos eso hace 10, hace 20 años, hace 30 años y darnos cuenta de que realmente, igual más despacio de lo que todos quisiéramos, ¿no? Pero que sí que el avance, bueno, en algunas cosas de repente parece que retrocedemos, pero bueno, yo creo que la tendencia es un poco como hacia arriba, hacia avanzar. No, yo en ese sentido soy optimista, no hay nada más que ver vídeos de personas de calle ahí a canutazo de hace 30 años y los de ahora, ¿no? ¡Hombre! Ha cambiado todo. Es que es otro mundo, es que es otro mundo. Lo que pasa es que sí es verdad que, claro, las cosas van avanzando, sobre todo estos grandes cambios, son muy grandes, llevan su tiempo y además es mejor que, yo creo que las cosas vayan cambiando poco a poco porque así los pilares son, yo creo que más consistentes y más fuertes. Perfecto. Encantadora. Bueno, dime más proyectos en los que te podamos ver el año que viene, por ejemplo. Pues mira, a ver, el año que viene me han ofrecido dos obras de teatro y estoy ahora mismo pensándomela. Entonces no te puedo decir nada porque tengo que ver. Tengo que ver, en principio teatro y bueno, dejé la serie de Cuéntame hace un año, así que tengo mucho mono de televisión, o sea que ojalá me llamen de televisión para hacer una serie porque es lo que más me apetecería del mundo. Pero vamos, de momento lo que tengo son dos proyectos de teatro que no sé cuál haré. Para los actores y actrices el teatro es como que tiene mucho empaque y mucho peso. Sí que la televisión os cubre muchísimo y es un trabajo de mucho tiempo, pero ¿no os da el teatro un poco más de ganas de hacer que la propia televisión? Pues la verdad es que a mí no, a mí me gustan las tres cosas por igual, cine, televisión y teatro son tres cosas verdaderamente distintas, o sea, son trabajos totalmente distintos. Para un actor no es lo mismo una serie que el cine, o sea, no tiene nada que ver, la forma de rodar, la forma en la que uno se enfrenta a su personaje, cómo suceden las cosas o teatro. A mí me gusta todo por igual. La tele la verdad es que me gusta muchísimo, me encanta hacer televisión, o sea, que si tuviera que elegir entre las tres yo creo que me quedaría con la televisión. Pero bueno, el cine es maravilloso, lo que pasa es que el cine es muy arduo, la gente yo creo que tiene como una imagen ahí del cine romántica por lo que se ve, que es belleza absoluta, es arte, es maravilla, pero hacerlo, cuando llevo invitados de repente, amigos a ver un rodaje, dicen, ¿cuánto tiempo lleváis para hacer nada? O sea, un plano contra plano, ¿esto qué es? Entonces, claro, mantener tu personaje durante todas esas tomas que se van haciendo es muy complicado. Teatro tiene el público, que eso, bueno, pues tiene ese miedo que te da, pero tu personaje tiene una evolución, empieza y acaba de la misma manera, en fin, es un despiporre eso, ¿sabes? O sea, empiezas por donde empiezas, acabas. Entonces, claro, cada cosa tiene quizá, no sé, y la televisión, bueno, pues tiene esa inmediatez, esa rapidez, y a mí eso me gusta mucho, también es verdad que es que he estado 16 años en una serie de televisión, antes casi solamente había hecho televisión, entonces, claro, al llevar, pues eso, casi 20 años haciendo tele, es un poco el medio en el que me siento súper cómoda. Claro, claro, es el que más experiencia tiene. Claro, sí, 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 y me gusta eso, el estar ahí alerta, el tener, bueno, tú haces tele también, ¿no? Estás haciendo tele. Entonces, es como esa cosa de no saber, ahora te dan otra cosa nueva, eso me gusta mucho. Sí, 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 la tele, vaya locura. Bueno, Lluvia, muchísimas gracias por pasarte por nuestro pequeño set del festival. Un placer. Es un honor tenerte aquí, nos vamos ahora directos a ver Conducta Animal, a ver qué tal está Lluvia Rojo, vegana, animalista, que busca venganza, ¿no? Sí, sí, sí. No sé cómo decirlo. Sí, sí, busca venganza. Busca venganza. No te quiero decir más, no te quiero que la veas. No voy a hacer más spoilers, por favor, ve Conducta Animal, y muchísimas gracias a todos por ver este pequeño corte de aquí, del set del Festival de Cine de Zaragoza. Nos vemos en la próxima entrevista. ¡Gracias!